Rafaela Navarro Alcázar ha sido la ganadora del premio extraordinario de 500 euros tras la celebración del último sorteo semanal de los bonos de la iniciativa de promoción del comercio local organizada por el Ayuntamiento Osuna, una campaña de 10 y que tuvo lugar en la Casa de la Juventud. En este último sorteo extraordinario también fueron agraciados con el bono de 50 euros Mari Carmen González Pérez, Yolanda Gómez Hidalgo, Carmen Angulo Doblado, Inmaculada Cruz Rodríguez, María Florido Cuevas y María Rocío Manes Mirón. Tras finalizar el sorteo se entregaban los vales a los premiados y premiadas del sorteo anterior. Comercientes adheridos a esta campaña han querido valorar muy positivamente esta iniciativa municipal. Ha parecido bastante bien, todo lo que sea promover el comercio nos una, la verdad que es un acierto y nada después de haber dado algunos premios muy contentos por las personas a las que le he dado su suerte. La próxima semana se entregarán los vales de este último sorteo extraordinario perteneciente a una campaña de 10, una iniciativa de apoyo al pequeño comercio local promovida por el Ayuntamiento de Osuna que ha buscado la reactivación del comercio en el su municipio y que ha contado con un presupuesto de 45.000 euros gracias al Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.